Ahora lo hemos relanzado porque vemos con mucha preocupación el aumento de precios en los alimentos, que incluso, como comentaba recién, es mayor que el nivel general de precios. Entonces el gobernador nos ha encomendado trabajar de nuevo en el 50% y ver la manera de tratar de ponerlo en varios días para que no haya aglomeración de personas y demás. Entonces, hasta el año pasado era el último jueves de cada mes, ahora va a ser el último jueves y viernes de cada mes, pero la persona puede usar el beneficio una sola vez. O sea que no es que puedo ir jueves y viernes, sino que es uno solo día. A su vez, la provincia ha hecho un aporte extra y ha aumentado el importe de la devolución de 2.500 a 3.500. Es decir que ahora la compra puede ser de 7.000 pesos y el reintegro va a ser de 3.500 pesos. ¿Durante qué tiempo va a durar esto? O sea, ¿tiene alguna definición? Sí, estimamos hacerlo, por lo menos mantenerlo unos 4 o 6 meses más, porque creemos que con esta segunda ola por ahí se va a poner un poco más complicado el tema de la actividad económica y creemos que es un doble beneficio. Se benefician los comercios y también se benefician los beneficiarios, digamos los tarjetavientes. Así que es importante mantenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!